¡Ay, hermano! ¡Esta mujer me tienes embrujado! Tengo la camisa negra, hoy mi amor está de luto Hoy tengo en el alma una pena y es por culpa de tu embrujo Hoy sé que tú ya no me quieres, eso es lo que más me aleré Que tengo la camisa negra y una pena que me duele Mal parece que solo me quedé y fue pura todita tu mentira Que maldita, mala suerte la mía que algún día te encontré Por beber del veneno, maldebo de tu amor Yo quedé morir junto y lleno de dolor Desde que tú te fuiste, malgo de tu amor Desde que tú te fuiste, yo solo tengo Tengo la camisa negra, porque negra tengo el alma Yo por ti perdí la calma y casi pierdo hasta mi cama Come on, come on, come on, baby Te digo con disimulo Que tengo la camisa negra y debajo tengo el discurso Tengo la camisa negra, hoy mi amor no te interesa Lo que ayer me supo a gloria Hoy me sabe a pura Miércoles por la tarde Que no llegas Y todo demuestra seria Que tengo la camisa negra Y tus maletas en la puerta Mal parece que solo me quedé Y fue pura Todas tus mentiras Y maldita Para la suerte la mía Y algún día te encontré ¡Se acabó! Por acá chicos Se les quedó una de la camisa negra Buena idea 1405 Vota por Francisco Ya tu sabes todo el merchandising Lo puedes encontrar en www.merchandising.com Uy 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 Bueno Vamos de inmediato a arrancar esta calificación De este trío Con Pepe Repani Y esa camiseta quien la quiere Esperen, esperen A ver, a ver Al público Espere, espere, espere Vamos entonces La calificación Repani Gracias Yuli La verdad es que es impresionante El entusiasmo que le pone Francisco Y aparte de eso La calidad La calidad musical que le puso esta noche Es indudable que el padrinazgo de Jorge Luis Es inconfundible Como siempre excelente Sigo insistiendo en lo mismo Paulita Te dedicas más al tema Actuación Al tema lanzar las florcitas Inclusive una parte En la que entraste Donde no debías de entrar Que era una parte de Francisco Y eso lamentablemente Daña todo el tema Porque estuvieron espectaculares Ese simple detalle Me duele el corazón Me duele el corazón Pero son simples No son tan simples Alberto Negrón A mí en cambio Me ha gustado bastante El performance Robándole la palabra al querido Sergio El entusiasmo La alegría La despreocupación por las notas Eso es algo que yo le felicito a los tres Y a Paola sí En verdad Cuídense de dejarse solo con mi cara Yo sí les pongo un 10 Muy bien Mariel Córdoba A mí me gustó mucho Se movieron Pero Hicieron una buena presentación escénica Pero no se olvidaron de cantar Que es lo importante Para mí son 10 Y mi voto se queda toda la noche Bueno Ese es el trío El trío de la desvergüenza No tienen vergüenza Se hacen propaganda Hermano si canta Sharon y Mariel no ve Es una vergüenza Yo tendría vergüenza De ser ustedes No, excelente todo Muy linda la armonía Pero no pueden saber que voy a votar